Carmen Gloria, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres la presidenta de la asociación Luz en la Oscuridad? La asociación Canaria Luz en la Oscuridad. ¿A qué se dedica esta organización? Pues es acerca del suicidio. Yo sé que es un tema, se está hablando de muchas cosas, muchos problemas sociales, pero esto es uno también de los problemas. Hubo una chica que se suicidó, lo hemos contado aquí, a raíz de que Rulú entendemos que ha podido ser esa la situación, que la llevó, la abocó a suicidarse. Pero yo creo que con la cantidad de suicidios que están habiendo, lejos de que el silencio pudiera ayudar, los suicidios están generando un ruido que no puede pasar desapercibido. No, exactamente. Hasta ahora el silencio es lo que ha tratado de hacer, tanto los medios de comunicación como los... Sí, pero casi que nos lo han pedido. Sí, 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 yo sé que... Y esto no es conveniente a nosotros, a los medios nos han dicho, esto es conveniente no contarlo porque si lo cuenta, se produce el suicidio. ¿Esto es cierto? Eso no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que hay que contarlo de la manera correcta. Hay unas técnicas para contar que yo pienso que hay que omitir detalles, que es como la forma en que una persona toma esa decisión. Entonces... El hecho en sí es lo que importa. El hecho en sí es lo que importa. ¿Y qué es lo que lleva? Y las cifras que están... En Canarias, porque tú eres la presidenta de una organización canaria, nosotros nos preocupa aquí en Canarias. ¿Cuál es el índice de personas que...? No hay unas cifras exactas, pero de 2017 fueron unas cifras de 200 suicidios en Canarias. Y de intentos, pues muchísimos, muchísimos. Muchos de los suicidios no están registrados porque toman otro carácter. Realmente es algo muy grave. Y a nivel de España se está hablando de más de 4.000 suicidios al año. Eso es una cifra que no... Yo leí unas declaraciones tuyas en el periódico Diario de Avisos donde decías que cada día solo en un hospital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se producían cinco ingresos por intento de suicidio. Sí. Cada día. Que se registre como intento de suicidio, como acto autolesivo y de acción suicida. Muchos no se enfocan de esa manera y no están registrados, pero sí, es cierto. ¿Y qué persigue tu asociación, Carmen? Pues mira, primero, quitar este tabú tremendo que no ayuda para nada. El estigma que tiene el suicidio, que tampoco ayuda. Es como algo vergonzoso, como algo que se vive en el silencio. La familia que lo sufre, encima que está soportando el dolor de una pérdida. Es como vergonzoso porque el estigma de que arrastra a la sociedad desde temas religiosos hasta temas sociales o ideas de que, bueno, pues fue la decisión que tomó, es libre tomar la decisión. Y hay que ver una cosa, cuando una persona está en una situación límite, la libertad no existe porque es que no ve otra salida. ¿Qué es una situación límite? Una situación límite que puede ser consecuencia de muchos factores, tanto económicos como sociales, como familiares, sentimentales, de colegios, de institutos. Puede ser, es multifactorial, no es una cosa sola. Pero últimamente, o quizás por tu conocimiento, Carmen, ¿cuál es el motivo mayor que está llevando a las personas a intentar lesionarse, quitarse la vida? No se sabe exactamente qué sea, o sea, no es un motivo solo. No se sabe exactamente, muchas personas se llevan eso consigo. Quizás han sufrido, puede ser un fracaso amoroso, puede ser la familia que no lo protege, que lo abandona, pueden ser muchos factores. No se puede decir hay un factor solo y el mayor. Hay riesgos en muchos aspectos. Los adolescentes son un riesgo alto porque están expuestos a muchas cosas, sobre todo muchos cambios ya a nivel hormonal, a nivel social, la presión de los institutos, a veces el bullying, que es una de las cosas. Yo creo que cada vez se percibe más, para ser lo más transparentes y más directos posibles a la gente, cada vez se percibe más por la gente que está más en riesgo, las personas que están más en riesgo de autolesionarse, de quitarse la vida, ¿son jóvenes? Hay muchos jóvenes, pero después también están muchos de la tercera edad, muchas personas mayores que se ven solas. También se sienten como que son una carga y a veces tienen esa idea. También está Amas de Casa, que sus hijos ya hicieron su vida y se ven después que no tienen más nada que hacer y un poco se deprimen. Cuidado, que es que la depresión y la ansiedad tan frecuente en nuestra sociedad puede generar una ideación suicida, pero muchos depresivos y muchas personas con problemas de ansiedad no quiere decir que todos tienen idea de suicidarse. Hay veces que no pasa por la cabeza una cosa así. O sea, no son ni todos los que padecen un trastorno que tengan una ideación suicida, ni los que no lo padecen, los que no tienen ningún trastorno, no tengan ideación suicida. Una persona totalmente normal en una situación crítica que no puede resolver un problema, se puede enfrascar ahí y no salir. Oye, Carmen, hemos visto como desde las instituciones se han puesto en marcha potentes campañas contra la violencia de género o sobre los accidentes de tráfico. Pero, ¿qué pasa con esta realidad que ahora nosotros estamos tratando? Bueno, es admirable la labor que han hecho. Sí, es admirable la labor que han hecho en estos sectores. Entonces, me gustaría que nos apoyaran de la misma manera, tanto a nivel gubernamental como a nivel social, porque el suicidio se da a la espalda por miedo, porque no se comprende, por ese tabú, por ese miedo a que haya un ejemplo a seguir, que otro lo imite, un efecto de imitación. Entonces, eso se queda un poco... Pero si hablamos de violencia de género que han hecho una labor tan grande, yo creo que se puede lograr lo mismo. Date cuenta que en violencia de género las cifras de muertes eran mucho más bajas y se hizo una labor inmensa y admirable porque se logró. Claro, claro. Y se logró en pocos años. A nivel de tráfico, yo hago esta mención también porque había muchos accidentes de tráfico y se bajó al 70% las muertes por accidentes de tráfico. Entonces, nosotros hemos empezado una lucha, nos vemos ahora mismo solas porque no tenemos ningún respaldo o ningún apoyo. Los partidos políticos, un poco antes de las elecciones, sabemos que estaban muy ocupados, pero ni se preocuparon por el tema. Hemos ido al Congreso de los diputados a pedir que se escuche con otras asociaciones. Hay tres asociaciones o cuatro asociaciones más en España. Y se han unido y han presentado. Hemos estado en contacto porque la problemática es grave y hemos pedido, pero es que nadie quiere hacer nada. Entonces, yo sé que es algo lento, pero... Nosotros, en nuestro entorno, ¿cómo podemos ayudar a una persona que a lo mejor sabemos que... Bueno, saber que una persona puede... ¿Cómo se pueden prevenir, por tanto, los suicidios? Es lo primero que a uno se le viene a la cabeza por querer ayudar. Bueno, yo pienso que el suicidio se puede prevenir. Lo que pasa es que no estamos educados para detectar... Para detectar a una persona que está triste, una persona que necesita hablar. A veces, la vida hoy día, yo no sé qué es lo que está pasando, pero cuando viene alguien con un problema, es, ay, no, dramas no, por favor, ay, no, no, no me amargues el día, que es... La gente no está dispuesta a hablar, a escuchar. A escuchar, dispuesta a escuchar. A hablar está dispuesta a hablar, a escuchar. Sí, a escuchar. Y entonces, realmente se ven solos. Es como que la tristeza, la frustración, el fracaso, parece que está mal visto en nuestra sociedad. Somos competitivos y cuando las cosas no salen bien, la gente no te apoya para que vuelvas a intentar. Más bien, si pueden... Te joden, sí, sí, si te pueden, te joden. Sí, sí. Sí, sí, eso... La parte más miserable, una de las partes más miserables que tiene el ser humano, desgraciadamente. Sí. Y hay de todo. En el seno de las familias también nos encontramos con que tampoco saben cómo actuar. A veces lo toman mal, dejan a la persona sola porque piensan que, oye, esa es tu decisión, estás loco, estás loca, mira qué vas a hacer. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay que educar. Carmen, si alguien nos está viendo y imagínate si tiene algún familiar, algún amigo, alguien que lo haya intentado y que necesita de más auxilio, o quiere tener más información, ¿cómo nos dirigimos hacia ti o a tu organización? Bueno, tenemos un Facebook que se llama Luz en la Oscuridad. Tenemos una página web también que se llama Asociación Luz en la Oscuridad. y ahora mismo hemos tenido gente que nos ha mandado algunos psicólogos porque ellos mismos se encuentran que no pueden atender a toda esta gente. Entonces, los refieren a la asociación, pues, para que hablen, para que le escuchemos, que vean que no están solos, que hay más gente ahí. Y hacemos alguna reunión de grupo con gente que ha tenido una ideación suicida o intentos de suicidio. También, otra cosa es los familiares que han tenido una pérdida por suicidio, que se encuentran solos totalmente. Ni siquiera en el seno de la familia se habla de eso. Es como si fuera, es un tabú incluso. Es un tabú. Se suicidó y vamos a... Sí, y están en riesgo también de depresión, en riesgo de querer quitarse la vida. Oye, Carmen, ¿por qué decides poner en marcha o participar de esta asociación? Pues, mira, muy cercano a nosotras ha habido suicidio. Concretamente, mi hija ha tenido dos intentos de suicidio y ante la incomprensión familiar que tuvo. Yo no estaba aquí en esos momentos, estaba en Estados Unidos. Y mi hija vivía con un familiar. Y cuando tuvo el primer intento de suicidio, la echaron a la calle. Entonces, yo veo que, bueno, es cuando más necesitas ayuda. ¿Cómo vas a abandonar a una persona que más necesita tu apoyo, que tienes que llevarla quizás a alguien o a un hospital para que quitarle esa crisis suicida? Porque es un momento de crisis y cuando eso pasa, vuelve a estar bien. Entonces, imagina que en las familias se encuentra muchas veces la incomprensión. Eso me puso a mí en marcha. Aparte de amistades que han sufrido pérdidas de este tipo, de hijos, de niños. Te agradezco que hayas hablado con tanta claridad contando el caso de tu hija, porque al final decimos quitar tabudes, pero quitar tabudes es, hay que empezar por uno mismo, por contar su experiencia, porque decir, mira, yo estoy aquí porque esto me ha pasado, lo he sentido, lo he padecido. Y creo que además es necesario que esto se cuente para que las familias no se sientan vergüenza, para que la persona no se sienta vergüenza, sobre todo necesite ayuda. O sea, porque qué mérito tienen que se hayan producido en Canarias tantos suicidios. O sea, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido taparlos. Está ocurriendo algo y no lo queremos contar o no lo podemos contar. Hombre, siempre con respeto, que es de lo que se trata. Y más cuando la persona termina falleciendo. Y más respetando esa situación para el resto de la familia. Pero no, porque además está demostrado que el ocultarlo produce todavía un daño mayor. Sobre todo al entorno. Gracias Carmen. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.